Bueno, ahí están viendo ustedes los resultados. El 65% de los asistentes a este webinar decidieron o sugieren o suponen o estiman que la calidad de la postventa representa la mayor parte del motivo por el cual se pierden los clientes. En segundo término, precio de los productos. En tercer término, calidad de los productos. En cuarto lugar, porque se hacen amigos de otros concesionarios, porque tienen un familiar que vende autos, tractores en otro lado. Bueno, vamos a ver, justamente este es uno de los temas que vamos a ver a lo largo de este seminario, que les agradezco nuevamente a los que están presentes, donde voy a tratar de un tema que no es simple. Quizás es simple de hablar de estos temas, pero es un tema muy difícil de implementar. Así que bueno, vamos a ver de qué manera podemos dar algunas ideas prácticas de cómo hacer para mejorar la postventa o mejorar, no solo la postventa, el servicio al cliente en general. Yo suelo decir que el producto lo aporta la fábrica del producto. El concesionario aporta todo el resto. La gestión de la venta y la gestión de la postventa con todo lo que ello implica. El stock de repuesto, el servicio de reparación, la atención al cliente, el seguimiento de los clientes, la relación, en definitiva, y más en algunas localidades donde el concesionario es exclusivo, en una localidad hay un único concesionario de la marca, entonces el cliente, en muchos casos no les queda otra, si el cliente es un cliente fan de la marca, que comprar en ese concesionario. Pero bueno, vamos a analizar por qué es importante la excelencia en el servicio al cliente, qué significa, en qué consiste, y me voy a basar en bibliografía de unos franceses que han escrito sobre este tema del marketing de servicios al cliente que le han dado el nombre de Servucción. Es una bibliografía bastante, yo diría, ya antigua, tiene más de 20 años, pero no se ha innovado mucho más al respecto en cuanto a lo que es el mecanismo del proceso de producción del servicio. Quizás porque ya hemos llegado a un nivel de detección del nivel de servicio, que las únicas modificaciones son las que aporta por ahí la tecnología. Bien, vamos a ir avanzando, y lo primero que me gustaría es hacer un repaso global, un vuelo general sobre los temas que vamos a ver hoy. Brevemente, objetivos del concesionario, vamos a ver la estadística, una estadística que se hizo a nivel internacional hace unos 10 años atrás, pero creo que mantiene una vigencia total y absoluta, y vamos a analizar los motivos por los cuales se pierden los clientes. Otro de los temas que vamos a ver es la escala de valor de los clientes, y cómo el servicio, la excelencia en el servicio y la percepción de él respecto del cliente, respecto a ese servicio por parte del cliente, puede generar valor, ¿no? Y qué cosas podemos hacer. Vamos a ver una matriz muy práctica, a mi modo de ver, que vincula satisfacción y lealtad de los clientes. Se supone que a mayor satisfacción, mayor lealtad de los clientes, de modo que, obviamente, si logro mejorar la lealtad, voy a tener clientes que compren cuando cada vez que se les presente la necesidad, yo voy a hacer la respuesta, mi concesionario va a ser la respuesta lógica, ¿no? La respuesta obvia. No tienen que andar pensando qué marca, o dónde, o qué modelo, o cuándo. Bien, otro de los temas que vamos a ver es el, como les decía, el concepto de servicio, un concepto simple, una diapositiva va a tratar de transmitir esto en sus tres variables, ¿no? El concepto del servicio de base, los periféricos y el servicio global. Y vamos a ver los elementos del servicio, digamos, qué son los elementos que componen este proceso de producción del servicio. Vamos a ver después cómo se mide la calidad. Vamos a ver cómo medimos la calidad del servicio, justamente porque si queremos ser excelentes en servicio al cliente, tenemos que ver cómo medir y cuándo medir la calidad. Vamos a ver este concepto que lo escuché de un amigo, el tema de la calidad del servicio en 720 grados. ¿Qué quiere decir esto? Calidad hacia adentro y calidad hacia afuera. Yo no puedo tener calidad hacia clientes externos si no tengo calidad hacia adentro en los clientes internos. Ya lo decía Carl Albrecht hace un tiempo atrás, ¿no? Si usted quiere dar un servicio excelente a los clientes externos, que son los que compran, deberá prestar especial atención a los clientes internos, que son los que venden. Entonces, vamos a ver el impacto de los clientes internos en la satisfacción de los clientes externos. Bien, este es el panorama y vamos a arrancar con el primer punto de esto. ¿Qué objetivo tiene un concesionario? ¿Qué objetivos tiene una empresa cualquiera, en definitiva, no necesariamente el concesionario? Esto se lo estoy preguntando a un vendedor, se lo estoy preguntando a alguien que esté en administración del concesionario, se lo estoy preguntando al dueño. También se lo podría estar preguntando al gerente de servicio o al empleado del servicio al que acaba de ingresar. Estimado amigo, le diría yo, usted está trabajando 8, 9, 10 horas diarias, más la que les lleva a llegar a su trabajo, a ver, ¿qué objetivo persigue? Además, como usted, hay un montón de gente trabajando, ¿qué objetivo persiguen? Entonces me suelen decir, y aumentar las ventas. Normalmente participo en cursos de venta, con lo cual, como una cuestión obvia, me dicen, uno de los objetivos de mi empresa es vender más. Otro objetivo es ser rentable, ser más rentable. Interesante. Otro de los objetivos que me proponen es mantenerse a largo plazo. En otro caso, ser líderes. Llegar a ser líderes. Otro, mantener el liderazgo. Entonces, expansión. Hay una serie de objetivos, y en todos lados donde yo planteo esta pregunta me suelen responder en estos términos. A lo cual, yo después de anotar todo esto que me han dicho, crecimiento en venta, en cliente, en facturación, en rentabilidad, en liderazgo, en posicionamiento, y todo lo demás, digo, bueno, señores, esto no pueden ser objetivos. Estos no deberían ser el principal objetivo de su empresa. Son indicadores de que también la empresa está cumpliendo con su principal objetivo. ¿De dónde sale el principal objetivo? De esta otra pregunta, que yo suelo preguntar también, ¿es parecida a la anterior o es distinta? Es distinta realmente, ¿no? Para poder responderla, yo diría, planteémonos esto, ¿no? Planteémonos, ¿qué esperan los clientes del concesionario? Entonces, para eso hay que ponerse del lado del cliente. Hay que pensar por unos minutos, por un minuto, que yo soy un cliente de un vehículo, de una cosechadora, de un tractor, de una máquina vial, y pienso como cliente. Entonces, ahora me he puesto de este lado, digo, que me respondo a la pregunta que me están haciendo, ¿no? ¿Qué espera del concesionario? ¿Y qué espera del concesionario? Que me brinden un excelente servicio, un buen producto, un buen negocio. No sé si el mejor precio, porque yo sé que lo barato sale caro. No estoy pidiendo barato. Quiero el mejor producto al mejor precio, obviamente. El mejor negocio, ¿no? Entonces, no cabe duda de que la respuesta lógica a esa pregunta es esta, ¿no? El de satisfacer necesidades de los clientes. La empresa, las empresas, cualquiera sea la empresa, de lo que sea, su principal, mejor dicho, su objetivo, su principal objetivo, o su razón de su existencia, la razón de por qué existe, se entiende o se explica únicamente desde el punto de vista del cliente. Y esto se llama misión de la organización. La misión es la respuesta a la pregunta esta que ustedes tienen acá. ¿Para qué existe una empresa? Entonces, ¿para qué existe el concesionario? Es la misión y obviamente para satisfacer necesidades de los clientes. Yo le agregaría ahora, ya que estamos hablando de excelencia en servicio al cliente, tenemos que satisfacer necesidades de los clientes de modo excelente. Ese es el plus que le podríamos agregar a esta, a lo que es la misión de una organización. Por eso me pareció interesante arrancar desde este punto de vista. Si yo, vendedor, no tengo mi misión, mi principal objetivo no es vender. Me pueden decir, bueno, pero con ese criterio me echan a los dos días. Bueno, si usted cree que su objetivo es vender, entonces va a tratar al cliente, le va a transmitir al cliente su necesidad de vender. El cliente va a percibir algo que no le va a gustar probablemente, porque a nadie le gusta que lo usen para ganar dinero o para conseguir sus objetivos. Entonces aparece este concepto de Sixth Cloud que a mí realmente me apasiona, que es la única manera de conseguir nuestros objetivos es ayudando a otros a conseguir los suyos. Esto es el famoso doble ganancia, el ganar-ganar que plantea Stephen Covey en uno de los hábitos de la gente excelente, de la gente efectiva. El método de negociación de Harvard y en todo el mundo el principio de ganar-ganar es así. Yo gano si el cliente gana, la empresa gana si el cliente gana. No es al revés, no es que yo gane a costa del cliente. Porque si yo creo que mi misión, mi función, mi principal objetivo es vender y ganar plata a costa del cliente, ahí es donde empiezo a perder. Entonces, pasando en limpio esto que acabo de decir, la rentabilidad, el crecimiento en venta, la expansión, el liderazgo, la proyección a largo plazo son meros indicadores de que también la empresa está cumpliendo con el principal objetivo que es satisfacer necesidades de los clientes. Y acá hay un problema. En el concesionario somos, en algunos casos, 20, en otros 40, en 80, 200, 1200, hay mucha gente. Y si no compartimos esta misión, es probable que cada uno esté trabajando por un objetivo distinto. O que crean que los objetivos son estos que están acá arriba. Y estos quizás sean objetivos del accionista o del dueño de la empresa. Quizás no lo sean de la empresa, porque la empresa es una persona jurídica totalmente distinta de los accionistas o del dueño, que es una persona física o un grupo de personas físicas. La empresa tiene una personalidad, una personería, incluso jurídica, una identidad individual y como tal tiene la misión de satisfacer necesidades de todos los clientes. No solo los de afuera, pero en primer lugar los de afuera. Yo diría, en segundo lugar los de adentro, los clientes internos se les llama. En tercer lugar podríamos hablar de proveedores. ¿Por qué? Digamos, a ver, ¿por qué una empresa tiene que satisfacer necesidades de todo este espectro de clientes? ¿No? Clientes externos que son los que compran, clientes internos que son los que venden, los proveedores que son los que proveen los productos, la fábrica en este caso, obviamente, la fábrica es una organización que obviamente le interesa que al concesionario le vaya excelente y que crezca, porque cuanto más crezca, más va a comprar, más va a vender los productos que fabrica la fábrica y por otro lado, mejor va a pagar, mejor solvencia va a tener y más estabilidad a largo plazo va a tener la concesionaria o el concesionario. Cliente mío es todo aquel que necesita de mí, con lo cual la empresa, concesionario, sociedad anónima, tiene que satisfacer necesidades de los clientes externos que son los que aportan los recursos y se llevan el producto, los clientes internos que son los que producen el servicio para que el producto llegue al cliente, el fabricante es cliente del concesionario porque necesita que del concesionario, necesita que sea sólido, que sea fuerte, que venda bien, que brinda un buen servicio y que se mantenga a largo plazo. Pero hay otros clientes adicionales, vamos a agregar, yo acabo de mencionar también a los accionistas, a los propietarios, como clientes, como individuos que necesitan de la empresa y que la empresa tiene que satisfacer necesidades de ellos, que son estos cuatro que mencionamos, estos cuatro puntos que mencionamos acá. en el caso de empresarios individuales hasta podríamos pensar en desarrollarse como empresarios de este rubro, tener éxito, además de estos otros de ganar plata, de crecer en venta, expandirse, el éxito de sentirse exitoso, el deseo de sentirse exitoso, el objetivo de sentirse exitoso. Pero además de esos cuatro que mencionamos hasta ahora, clientes externos, clientes internos, hemos mencionado proveedores, o la fábrica en definitiva y todos los otros proveedores de un concesionario, los accionistas, los socios, los dueños, hay otro, un quinto cliente que es la comunidad. No le da lo mismo a la comunidad, a la sociedad que exista o no exista el concesionario. Pensemos en algunas localidades chicas donde hay un concesionario que es la empresa más grande que tiene el pueblo y ahí van a ver qué distinto es con y sin ese concesionario. Después finalmente también el Estado necesita del concesionario y necesita que le vaya bien y que ganen muy bien y que obviamente pague los impuestos para, no me acuerdo para qué eran, pero bueno, veo sonrisas por ahí, imagino sonrisas. Pero bueno, esos son básicamente los clientes de una organización. Pero, volvamos a los dos primeros, que son los que, creo que sin esos dos primeros no existen los otros. Es más, sin el primero, sin el cliente externo, no existirían clientes internos. Con lo cual, yo diría hasta ahora, hasta donde llegamos en este momento, diría lo siguiente. Los mejores concesionarios son los que tienen los mejores clientes, los más leales y terminan siendo los más rentables. Ahora, ¿de dónde salen esos clientes? ¿Nacen así como hongos? Porque llueve y de pronto aparecen como el pasto. No, son los clientes internos los que fabrican a esos clientes externos. Entonces, siguiendo este razonamiento, la calidad de los clientes externos de una organización y prácticamente su único capital, depende de la calidad de los clientes internos que tenga la empresa. Con lo cual, yo lo primero que digo a un empresario, señor, usted quiere mejorar la cantidad y la calidad de cliente y la facturación y la rentabilidad y lo que tiene que hacer es tratar de que mejore la calidad del cliente interno. Porque eso es directamente proporcionar a la mejora de la calidad del cliente externo. Para ir simplificando y metiéndonos cada vez más en este tema de la excelencia en la calidad del servicio al cliente, me gustaría comentar esto. Esto es lo que Philip Kotler llamó la fórmula del marketing estratégico. O él la desarrolló y alguien le puso ese nombre. Esto significa la satisfacción de un cliente está en función de lo que el cliente percibe respecto de lo que esperaba. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo espero un servicio de 8 y recibo percibo un servicio que yo lo valúo en 6 eso me está indicando que quedé insatisfecho. Vamos al extremo. Yo espero un servicio de 10. Espero que me atiendan de 10 en una escala de 1 a 10 por supuesto. Resulta que si en esa escala de 1 a 10 yo percibo un 10 quedo medianamente satisfecho. Quedo conforme porque era lo que esperaba. En realidad lo que debería esperar es 11 12 15 en una escala de 1 a 10. Esto es el trabajo que tienen que hacer las organizaciones para superar permanentemente sus propios logros sus propios alcances superarse a sí misma. ¿Y cómo se hace esto? Y logrando que cada uno de los que trabajan en la organización y logrando que a su vez en equipo traten de superar permanentemente las expectativas de los clientes como decía al principio esto es muy lindo muy fácil de decir es muy complejo de implementar no es imposible porque he visto empresas que lo han logrado que lo están logrando lo están logrando porque como dicen los japoneses esto es el kaizen la mejora continua mientras los norteamericanos o los ingleses desarrollaban en el mundo occidental desarrollaban el concepto de la calidad total el total quality management los japoneses decían esto no se puede lograr nunca la calidad total uno puede tender hacia la excelencia pero nunca porque cada vez que llego tengo el objetivo que se me corrió un poco y siempre puedo mejorar un poco más eso la verdad que me demuestra mucha humildad de parte de la cultura japonesa y es entendible porque están donde están y ellos son unos obsesivos en cuanto a la calidad del servicio y a superar expectativas de los clientes yendo a lo más pedestre yo reordeno el objetivo de un concesionario entonces digo ¿cuál es el objetivo de un concesionario? en vista de esta misión en vista de lo que acabamos de mencionar y bueno en primer lugar obtener clientes de calidad o quizá en segundo en primer lugar sería mantener satisfechos los clientes que tengo es decir tengo que esmerarme por cuidar la satisfacción de mis clientes y por conseguir clientes de calidad ¿qué quiere decir clientes de calidad? y clientes de calidad quiere decir clientes de calidad los clientes mediocres que se los lleve la competencia los clientes que solo vienen a comprar precio que se vayan a comprar a otro lado por decir alguna manera pero bueno esto significa que en una organización suele haber dos perfiles de personas clientes internos cazadores por decir los vendedores y los cuidadores a pesar de que no está tan delineada en estos dos términos pero siempre tiene que haber gente que case y gente que cuide y gente que haga las dos cosas también es posible que podamos hacer estas dos cosas ¿no? entonces estos dos objetivos mantener satisfechos está íntimamente vinculado a la misión de la organización que es satisfacer necesidad de los clientes primer objetivo de un concesionario ¿no? tengo que mantenerlo satisfecho obviamente los administrativistas en algún momento de la historia del marketing dijeron bueno pero para un momento ¿a qué precio? ¿a qué costo? vamos a satisfacer necesidad de los clientes entonces aparece un freno que dice bueno satisfacer necesidad de los clientes siempre y cuando sea rentable bien esto significa el concepto del marketing en definitiva si alguien quiere de paso aprovecha para escribir una definición corta de lo que es el marketing el marketing es la misión esto que está acá satisfacer necesidad de los clientes con el agregado de rentablemente es decir marketing es el proceso de detectar necesidad insatisfecha de los clientes para satisfacerlas rentablemente este sería el concepto de marketing en pocas palabras ¿no? entonces avancemos un poquito más ¿por qué digo clientes de calidad? ¿por qué digo obtener clientes de calidad? lo de mantener satisfecho lo vamos a ver después pero es más entendible ¿no? clientes de calidad hay un concepto que es este de la escala de valor que no todos los clientes tienen el mismo valor entonces esto sería algo así como ¿dónde empiezo a dar excelencia en servicio al cliente? y yo diría desde el primer momento desde el momento en que tomo contacto con un cliente potencial primer escalón de esta escala de valor cliente potencial es todo aquel que puede llegar a ser un cliente mío de mi concesionario tiene que tener cumplir básicamente tres características tener la necesidad poder decidirlo y poder pagarlo con lo cual si viene un chico de 18 años tengo que evaluar porque no vaya a ser que lo pueda pagar también hay que tener ojo con eso ¿no? no descartarlo ni despreciarlo pero bueno cliente potencial es el escalón más bajo todavía no es cliente mío puede llegar a serlo por eso es tan bajo llega un momento en que compra por primera vez pero de acuerdo a la calidad de la compra de la de la de acuerdo a la percepción de esa compra y no solo de la compra del vehículo porque puedo estar contento con la compra del vehículo pero después está lo que ustedes mencionaron de entrada en la encuesta a lo mejor el cliente empieza a percibir no excelencia no un servicio excelente en la postventa en el servicio de los 7500 de las 1000 horas de las 100 horas de lo que sea empieza a percibir ya epa acá hay que hacer cola acá llamo y me dan turno para más allá después llego y no entiendo lo que me están cobrando o por qué es tan caro entonces empiezan a aparecer motivos de insatisfacción que quizá hagan que este cliente que vino una primera vez nunca más vuelva a la concesionaria vamos al caso positivo vamos a suponer que el cliente tuvo una buena experiencia una buena relación con el vendedor satisfecho con el servicio de postventa con los repuestos bueno durante un tiempo tiene la garantía del concesionario con lo cual cuando vuelve a aflorar la necesidad de cambiar la unidad resulta que el cliente dice bueno a dónde voy y voy a verlo a Rodolfo o lo llamo a Rodolfo eso sería lo ideal cuando un vendedor empieza a recibir llamado de cliente pasado me dice dos cosas primero que está haciendo bien en parte está haciendo bien el trabajo porque el cliente lo está llamando y segundo que quizá tendría que haber hecho el llamado él antes que el cliente llame porque qué pasa si el cliente no llama falta de seguimiento bien cliente que vuelve al concesionario se llama cliente frecuente obviamente está en un escalón superior esto lo podríamos hasta cuantificar lo he cuantificado en otros negocios ¿no? en negocios por ahí más simple o lo podemos cuantificar en negocios de repuestos si quisiera pero bueno vamos a transformar esto en un cliente frecuente a lo mejor la frecuencia de compra es cada 5 años cada 4 años cada 3 cada negocio cada cada tipo de producto hay gente que cambia la unidad cada una vez por año renueva vehículo cada 6 meses aparece un nuevo modelo y quiere tenerlo el primero entonces obviamente son distintos por eso no es frecuente un poco más de frecuente cuando el cliente ya vino más de dos veces se podría considerar que pasó al siguiente escalón perdón que estoy un poco congestionado el siguiente escalón es el del cliente leal cliente leal es el cliente que siempre compre mi concesionaria y esto no se no se esta escalera el cliente no la sube solo lo tenemos que ayudar a subirla o lo ayudamos a subir o le pegamos un empujón para que se caiga del escalero y se vaya para otro lado cliente leal es el cliente que me compra siempre se puede ser leal a lo mejor si el cliente vamos a un ejemplo en maquinaria agrícola puedo ser leal en cosechadora a una marca y en tractoria a otra o puedo ser a lo mejor soy un contratista y tengo 10 pulverizadoras y tengo 3 de una marca 4 de otra y 3 de la otra porque quiero comparar puedo ser leal a 2 y a 3 marcas simultáneamente dependiendo del negocio normalmente en compra de vehículos de autos o incluso también de maquinada está dándose que cada vez la gente es más leal a un concesionario y acá pregunto yo lo siguiente ¿qué es conveniente que el cliente sea leal a mí que soy el vendedor vamos a suponer que sea leal al concesionario a mi concesionario donde yo trabajo o que sea leal a la marca que yo vendo qué interesante pregunta ahí podríamos haber hecho otra encuesta tengo a Sebastián acá al lado que me está diciendo que no que no la vamos a hacer no porque la respuesta es que lo que tengo que lograr es que sea leal a las 3 cosas leal a la marca leal al concesionario y leal también al vendedor ahí logramos un nivel de lealtad máxima ¿quién me va a sacar ese cliente? pero bueno yo me encuentro con clientes que son leales a la marca algunos leales al concesionario y no a la marca ni al vendedor ni se acuerdan del vendedor hay otros que son leales al vendedor y le compran lo que el vendedor diga que tiene que comprar y no a la marca ni al concesionario obviamente cuanto más lealtades más puntos de lealtad tengamos del cliente mejor y después están esos clientes que en el escalón siguiente hay uno más no es que se termina ahí la escala sino que hay un escalón más en la escalera que sería la parte alta de la tribuna que es más que leal ¿qué más que leal se puede ser? y yo ya imagino ustedes diciéndome aquel cliente que hace publicidad que te trae cliente y sí, lógico se le llama también el portavoz se le llama el apóstol porque hace habla maravilla de mí que soy el vendedor de la concesionaria del auto del vehículo de la unidad entonces ese cliente además de ser leal le vamos a llamar cliente fan o cliente fanático y acá hay un pequeño video que les voy a mostrar pero ¿por qué muestro esta idea o este concepto? porque acá hay una pregunta que nos tenemos que responder nuestro concesionario ¿qué tipo de clientes busca? ¿qué tipo de clientes tiene? si tuviéramos que hacer un inventario hoy de 100 clientes ¿cuánto tengo acá? ¿cuánto acá? ¿cuánto acá? ¿cuánto en este último escalón? probablemente en este escalón no lleguemos ni a contarlos con los dedos de una mano a los clientes les encanta ser referentes y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y no los usamos de referente tenemos que digamos comprometer más sobre todo a los leales para transformarlo en fanático yo le tendría que decir che te puedo pedir una recomendación o te puedo dar de referencia yo veo que estás contentísimo con el producto que tenés te puedo poner para que te llame algún cliente potencial cliente medio en duda que te llame a ver si vos le contás y el cliente ¿qué va a decir? obvio va a decir sí si me están tomando como el profesor y eso quizás es una empujona que pasa a ser fanático acá la diferencia ya vamos a ver un poquito pero este bueno además de ser leal tolera más cosas que los leales este es ya de la casa es alguien que tiene la marca y más si lo han llevado a ver la fábrica que es una una metodología muy piola que yo veo que en los concesionarios y en la fábrica llevan a los clientes a los productores o a los usuarios de automóviles a ver fábrica y ahí le terminan de soldar la camiseta entonces bueno ahí se transforma en fan y entonces hay que aprovechar el efecto del trabajo que hace el fan pero esto es fruto de un trabajo yo conozco miren voy a hacer un cálculo simple para no dejar sin responder esta pregunta cuánto vale un cliente pero permítanme sacarlo del negocio automotriz y cada uno después podrá hacer el cálculo en su propio negocio lo voy a hacer en un supermercado vamos a calcular que voy a un supermercado nuevo la primera vez que voy yo voy a calcular en dólares así nos sale un número redondo voy a calcular que compro 100 dólares la primera vez pero con 100 dólares podríamos decir que es casi una compra semanal de una familia tipo y no llegan ni siquiera a la mitad de la compra pero vamos a suponer que yo encontré un buen ambiente buena luminosidad pregunté la gente me sonríe la cajera me saluda entonces digo va miércoles buena la buena mercadería de calidad con precios acorde no te sacan la cabeza entonces decido volver una segunda vez la semana siguiente y la otra semana y me transformo en cliente frecuente 100 dólares por 4 semanas al mes son 400 dólares o sea en un año como cliente frecuente vamos a calcular linealmente 10 meses nada más son 4000 dólares un cliente leal se estima una vida útil de 10 años de permanencia en negocio de alarmas de casas por ejemplo esta vida útil es de 15 años o más también en algún otro negocio de 5 años pero volvamos al ejercicio que estábamos haciendo 100 dólares semanales 400 dólares al mes 4000 dólares en el año en 10 años un cliente leal significa 40.000 dólares entonces como yo sé que un cliente el siguiente escalón el cliente fanático me recomienda y hace publicidad probablemente haga que una vecina un familiar un conocido un pariente venga también yo puedo estimar que me va a traer un cliente nuevo por año entonces en 10 años ¿cuánto teníamos acá? 40.000 dólares en 10 años este cliente vale 400.000 dólares hagan bien la cuenta si ustedes quieren lo pueden hacer con una zapatería con la frecuencia de compra de zapatos de un hombre o de una mujer como quieran háganlo con el negocio de ustedes con el concesionario involucrando servicios repuestos se van a encontrar con que un cliente o yo atiendo un cliente que está comprando 100 dólares una compra de 100 dólares o estoy creando una relación de un cliente que va a terminar representando en facturación 400.000 dólares yo personalmente veo vendedores que hacen de las dos cosas veo vendedores acá atendiendo clientes que compran 100 dólares y veo vendedores y concesionarios y empresas trabajando en construir una relación de este valor por eso la pregunta esta ¿qué tipo de cliente busca usted? o ¿qué hace cuando ve un cliente un potencial cliente que viene a visitarlo? o cuando agarra el teléfono y hace una primera llamada y el cliente obviamente le dice mira en este momento no estoy pensando en cambiar la unidad entonces no vale la pena que venga a visitarme supónganse que diga pero bueno es un cliente de este es un fanático en potencia pero todo depende de mí por eso por eso acá la pregunta es ¿dónde empieza la excelencia en el servicio? si no lo tengo si yo no tengo claro qué es lo que pretendo cuál es mi objetivo y que mi misión es solucionarle el problema a la gente vinculada a la provisión de repuestos servicios y unidades en maquinaria agrícola en vehículos o lo que sea y que mi misión es la de crear o mi función definitiva es la de crear clientes leales y fanáticos para toda la vida entonces ahí ya me voy a voy a sacarle presión digamos a la venta del auto voy a preocuparme más por la relación con ese potencial cliente por más que me diga que no si yo sé que las ventas los clientes tardan digamos los negocios se cierran a veces en la quinta en la quinta entrevista voy a ponerles un video para que vean en dos minutos un videito muy cortito de cómo se hace cómo se fabrican clientes fanáticos espero que lo disfruten está en youtube y lo pueden encontrar así con este texto de fans no clientes el audio estará bien ahí agranda agranda la USB ahí está escuchando chau chau voy a meter el volumen voy a meter el volumen estamos tratando de solucionar el problema porque sé que no se no se está viendo ¿qué? bueno ahí la están viendo me sirvió para son dos minutos nada más y quizás termine muchas gracias muchas gracias nos vamos llevar a ver a ver o no te Gracias. Sí, ahí está. Bueno, espero que les haya gustado, vamos a avanzar, no voy a comentar más porque creo que es elocuente, ¿no? En YouTube, fans no clientes, los van a poder volver a ver y compartir con la gente, con la que quieran. Bueno, avancemos un poquito más y la siguiente es esta, ¿no? La encuesta inicial, ¿por qué se pierden los clientes? Bueno, la estadística, yo voy a empezar a desplegar lo que ya incluso publicamos en el anuncio de este programa. Esta estadística a nivel internacional, ya de hace como 10 años les decía, dice esto, ¿no? El 1% de los clientes que pierden las empresas obedece a una cuestión natural, una muerte, ¿no? El 3% se muda de provincia, de país, de ciudad, entonces deja de ser cliente de esa empresa. El 5%, bueno, simplemente por ejemplo, yo suelo usar un ejemplo simple, tenía el seguro del auto en una compañía y resulta que me aparece mi sobrino diciéndome, che, tío, yo vendo seguro, ¿qué seguro tenés vos? No sé, no importa, pero decime cuánto cuesta el tuyo, qué me da y, o pasame directamente, decime dónde te firmo y dame la baja en la otra y listo. Es para ayudar a un sobrino porque lo tenía por la tarjeta con el banco, entonces no me daba, y ahí se perdió un cliente y el banco yo no sé, se enteró que perdió un cliente. La estadística indica esto también, 9% de los clientes se pierden porque encuentran mejor precio en la competencia. Bueno, no voy a entrar en detalle. 14% de los clientes se pierden por calidad en los productos y en los servicios. Acá está incluido no solo el producto, sino los servicios, el servicio de postventa, en el caso del concesionario, esto es una estadística genérica, ¿no? Entonces, es probable que algunos tengan porcentajes distintos en su propio negocio, ¿no? Pero es bastante parecido a la realidad esto, ¿no? Obviamente si uno hace una encuesta de clientes, los clientes no sé si le van a decir que se fueron a la competencia o que se tuvieron problemas con la calidad del producto. Algunos sí lo dicen, ¿no? Pero hubo sí casos en que llamaron a un cliente que me dejó de comprar y le dijeron, no, fulanito murió. Entonces, bueno, es un caso cada 100 que se tendría que dar, ¿no? Bueno, y aquí viene lo interesante del asunto. 68% de los clientes se pierden por un solo motivo y no es ninguno de los anteriores. Entonces, ahí en este punto suelen decirme, por mal servicio, no, mal servicio está acá. En calidad del producto o servicio. En realidad, en marketing, el concepto de producto es un concepto amplio que involucra el tangible, el intangible. Personas, lugares, ideas. Es decir, producto es todo aquello que vendemos, ¿no? O que la gente compra. Entonces, en este caso está producto como tangible y el servicio como el intangible. Bueno, no es por mal la calidad de atención, ni de postventa, ni de venta, porque está todo metido en el 14%. Y aclaro una cosa. Las empresas invierten mucho dinero acá. En el precio, en políticas de precio, promociones de precio, en mejorar la calidad de los productos, en agregar calidad, en modificar el packaging y qué sé yo. Y fíjense lo que dice esta estadística en todo el mundo, porque yo pensé que esto era de Latinoamérica, pero es todo el mundo. 68% de los clientes se pierden por un trato indiferente. Ellos percibieron esto. Es decir, perciben que a ustedes les da lo mismo que el cliente les compre o no les compre. Venga al servicio postventa o no vengan, porque para colmo ni siquiera llaman. Esto duele, por eso lo digo de esta manera, ¿no? Y atención rutinaria, indiferencia de atención rutinaria. Desde la telefonista, pasando por la postventa, pasando por el área de repuesto, el teléfono que suena y no sé si lo atienden, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el cliente percibe que, vamos a plantearlo en mí ahora, que a mí me da lo mismo que el cliente compre o no compre, venga o no venga, entonces se va. Y de hecho, verifica que significaba poco para él, porque ni siquiera lo llamo y ahí estoy demostrando que no lo llamo. Cuando yo vi esta estadística por primera vez, la saqué de la revista Gestión, una publicación de Management, yo dije, bueno, voy a probar a esto, voy a probar a ver si es verdad. Entonces empecé a mirar qué cosa. En toda empresa que empezaba a asesorar, miraba los clientes, los clientes que me han dejado de comprar en un mes, dos, tres, cuatro, hace cinco, seis meses, un año. Y hacía llamar, pero obviamente explicando al que llamaba esto que acaban de ver ustedes, lo que están viendo, diciéndole, mirá, la mayoría de los clientes se fueron porque lo desatendimos, por falta de seguimiento, por falta de atención, por falta de un llamado telefónico, por falta de seguimiento. Llamalo y pregúntale dónde está comprando repuesto, por ejemplo, vamos a suponer que este caso. O pregúntale, che, hace seis meses vos comprabas acá, hasta hace seis meses tenías compra, ¿qué pasó? ¿Hubo algún problema? Para ver qué dice el cliente. Entonces dice, no, lo que pasa es que ahora me lo traen a campo, a domicilio, o a mi casa. Entonces el vendedor dice, sí, pero yo también tengo entrega a domicilio. Ah, bueno, entonces te empiezo a pedir a vos. Y bueno, y se recuperan los clientes. Yo les puedo asegurar que el 90% de los clientes se recuperan si uno hace un trabajo de recupero de clientes. Es más, hay solo tres formas de aumentar la venta de una empresa. Vendiéndole más a los clientes actuales, con lo cual hay que mejorar la satisfacción de esos clientes, por eso satisfacerles a los clientes. El segundo punto es el otro objetivo que hablábamos antes, consiguiendo nuevos clientes, cazando nuevos clientes, convirtiendo potenciales clientes en futuros fans de mi organización. Y recuperando clientes perdidos, no hay más que esa. Entonces, venderle más a los actuales, conseguir nuevos clientes y recuperar clientes perdidos. Clientes perdidos, ¿dónde los saco? Hoy miro la estadística de venta de los últimos años, dependiendo de qué estoy mirando, si repuesto, servicio, post-venta, o cambio de aceite, o la venta de la unidad. Y en base a eso tengo la frecuencia con la que el cliente debería haber venido. Si el cliente tiene que venir cada 10.000 kilómetros a cambiar el aceite, y ya vino dos veces, o una vez con que me diga a qué se dedica, yo ya sé cuándo lo tengo que llamar, y no tengo que estar esperando a que él decida venir. Entonces, por eso le insisto con esto, ¿no? Pocas veces nos vamos a encontrar con alguien que diga, mira, sí, tenés razón, hace seis meses dejé de comprar en tu negocio, y no pienso pisar en la vida en tu negocio, en tu empresa. Entonces, bueno, y aún en ese caso, vamos a suponer que pase eso. Que es muy raro que pase. Les recuerdo, esto me ha pasado porque lo he probado, si no, no estaría diciéndolo acá. Y no los estaría invitando a que hagan este trabajo. El cliente dice, bueno, mira, hace seis meses que no compro, pero no pienso ir nunca más. Entonces el vendedor, o la persona que está llamando, tendría que decir algo así como, veo que tuvo un problema, ¿me puede explicar un poco mejor? ¿Me puede explicar un poco su problema? Sí, mira, me dice, entonces el cliente empieza a plantear, compré un repuesto, me vino mal, fui a garantía, me lo recibieron, nunca más me dieron la hora. Entonces yo, de ese momento, prefiero no comprar nunca más. O llamé, me dijeron que iban a venir, el servicio técnico iba a venir, lo esperé, lo esperé, cuando fui a la concesionaria, porque ella estaba cerrada, me atendió un empleado que me dijo, no, ya no hay nadie que lo atienda, dame un teléfono, nadie me quiso dar un teléfono. Evidentemente ahí metimos la pata, ¿no? En algún caso, pero bueno, para colmo, si yo soy nuevo, y esto se lo encargo especialmente a vendedores o a personal nuevo, puede decir, mire, yo soy nuevo, no estuve al tanto en ese momento, pero evidentemente puede haber habido un error. Es decir, no puedo asumir de frente el error, porque quizá eso represente una compensación del cliente, pero sí puedo decirle, mire, evidentemente ahí hubo una equivocación, yo puedo pedirle disculpas, y vamos a suponer que diga el cliente, mira, yo te acepto la disculpa, pero olvídate de que yo lo voy a comprar, no te voy a comprar repuesto, o no voy a ir nunca a ese servicio técnico tuyo. Bien, ¿qué ocurre normalmente? Cerramos ahí, bueno, le agradezco el llamado, qué sé yo, o muchas gracias por atenderme, se termina ahí la historia. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿sirve para algo ese llamado que no generó eventualmente o evidentemente no generó ningún resultado inmediato? Y en primer lugar, un cliente que se fue ofendido habla mal. Cuando uno lo llama y le pide disculpas, deja de hablar mal. Con lo cual ya hay un primer, con lo cual lo ideal sería no agarrarlo a los seis meses, agarrarlo a los dos meses que el cliente dejó de venir. Segundo, es que el cliente que se fue ofendido y habló mal, pegó un portazo y no puede volver. Por más que diga, uff, al final el negocio de Rodolfo compraba más barato, mejor precio, mejor disponibilidad, tenían todos los repuestos, tenían servicio, me daban turno y lo cumplían, yo estoy yendo ahora más lejos. Pero el cliente no puede volver a mi negocio porque se fue y habló mal de mí. Y yo no me di cuenta y ni lo llamé. Entonces, por otro lado, al tercero que me dice que después de las cinco de la tarde no hay nadie que me atienda, bueno, evidentemente hay un problema de servicio. Tendré que estirar una hora el horario de atención o tendré que ver cómo hago para no dejar de atender a los clientes. Y en maquinaria agrícola, mucho menos en época de cosecha. Entonces, empiezo a captar información de motivos, de problemas internos que tengo, que están expulsando clientes. Bueno, en pocas palabras, esto no cuesta nada. Me lo decía un gerente de venta de una empresa, dice, pensar que las dos terceras partes de los clientes que pierdo, los pierdo por algo que no representa un costo adicional, porque al personal ya le pago. O sea, le estamos pagando a la gente para que haga, lo único que tengo que hacer es contagiar a mi gente que lo hagamos con interés por la gente, por el cliente. Que no sea rutinaria nuestra atención, que sea una atención, yo iba a decir excelente, pero que sea una atención de calidad. Lo cierto es que un empleado que no disfruta de lo que está haciendo, una persona que no disfruta de lo que está haciendo, nunca va a poder hacer algo grande. Con lo cual, es responsabilidad del líder mía de contagiar eso. Si está escuchando a alguien que no es líder, yo diría, no tengo que esperar a que el líder venga a decirme lo que tengo que hacer. Se puede ser líder no siendo el número uno de la empresa, yo puedo ser líder en mi sector. Y si yo quiero demostrar cordialidad a la gente y que toda mi empresa empiece a hacerlo, y tengo que empezar yo mostrando cómo lo hago, ser ejemplo para los demás, por más que no sea jefe ni gerente de ningún sector. Vamos a vincular estos dos aspectos, estas dos cualidades, estas dos, satisfacción y lealtad. No sé cómo denominarla, pero estas dos variables, satisfacción y lealtad. ¿Qué quiere decir esto? La satisfacción mide si un cliente está satisfecho y está para este lado y si no está satisfecho está para este lado. Pero el problema es ¿qué puntaje ponemos acá? En una escala de 1 a 10 acá va este puntaje, un 8. Eso quiere decir que el cliente que me asigna un puntaje menor a 8 no está satisfecho o está poco satisfecho. Obviamente no da lo mismo un 7 que un 4. Entonces vamos a suponer que yo le pregunto a un cliente de ustedes ¿cuánto le pone al concesionario? Y un 7 me dice, está acá. Y hace mucho que compras en este concesionario y el cliente me dice siempre compro acá. O sea que una lealtad alta está en este cuadrante. En ese cuadrante ¿qué me está indicando? Clientes que son leales pero que no están del todo satisfechos. Esos clientes tienen un nombre se les llama rehenes. Son rehenes a pesar de que tienen opciones. ¿Qué es lo que los retiene ese cliente acá? Y vos viste más vale malo conocido me dice porque cuando yo le digo bueno, pará vos sos leal a esta empresa seguís comprando siempre compraste acá y me decís que no estás del todo satisfecho porque con un 7 y viste más vale malo conocido. Entonces probablemente este cliente ya cambió y comprobó pero bueno así como nosotros tenemos rehenes la competencia también tiene rehenes. Aclaro esto por las dudas. Vamos al otro extremo. Me encuentro con otro cliente ¿y qué tal? ¿cómo te trataron? ¿compraste? Sí, compré ¿y qué tal? No, de 10 son de 10 estos ¿de 1 a 10? ¿10 le ponés? Sí, sí, son excelentes la verdad que muy bien los vendedores la gente ¿y siempre compras acá en este concesionario? No, no bueno me dicen no, no pará compré esto porque estaba en precio pero hay veces que tengo un 2% acá a 800 kilómetros y me voy hasta allá y compro ya estarán imaginándose cómo se llama ese ¿no? No se llama miserable como me han dicho ya otras veces se llama mercenario o se denomina se lo llama mercenario cliente que compra por precio es mercenario y una aclaración acá ¿eh? cliente que compra por precio se va por precio yo soy muy reacio a que bajemos precio tan rápido ¿eh? porque pero bueno también está el riesgo de que se vaya pero bueno tengo que saber que este cliente y en este punto yo suelo preguntar ¿qué es mejor? ¿cuál es mejor cliente de estos dos? ¿el rehén o el mercenario? ojo muchas veces cuando el cliente tiene un volumen importante se comporta como porque tiene poder de negociación se comporta como un mercenario ¿no? porque tiene poder de negociación compra mucho compra un volumen entonces bueno habría que evaluar también ese ese juego de de cantidad y margen ¿no? bueno hablando de margen ¿cuál de estos dos es más rentable? evidentemente el cliente rehén ¿por qué te compra sin pelear el precio? o lo pelea el precio pero no no si uno no le baja el precio sigue comprando en cambio este probablemente ahí está hay problema de conexión parece ahí se está escuchando ¿no? sí bien vamos al otro extremo a este otro punto un cliente que está poco satisfecho y poco leal ¿cuánto le pones al concesionario de 1 a 10? y 4 dice y soy generoso ¿qué pasó? y vos viste son un desastre y la pregunta entonces ¿por qué venía a comprar acá? ¿por qué volvés? siempre compras acá y cada tanto vengo pero esto no mejora entonces ¿por qué volvés? la pregunta lo cierto es que este vuelve porque lo echan de todos lados en realidad no es el problema de los concesionarios sino el problema del cliente este cliente le llaman así porque tira bombas tira bombas adentro del concesionario y afuera habla peste del concesionario pero es poco digamos como hablan mal de todo el mundo no es creíble y bueno es mejor que hable mal de nosotros lo malo sería que un terrorista hable bien del concesionario finalmente los clientes leales y en la punta en el extremo aquel tenemos los fanáticos los fans esto que lo creamos con pasión porque le hemos sabido sellar la camiseta de nuestra marca y de nuestra concesionaria bien acá la pregunta que me haría es que porcentaje tenemos en cada cuadrante obviamente este es un ejercicio y una matriz que les recomiendo que lo hagan entre ustedes lo hagan en su concesionario cada sector incluso probablemente el área de repuesto tenga una configuración distinta que el área de ventas y el área de servicio lo mismo pero sería interesante que pongamos porcentajes estos suelen ser deficitarios y no debería haber más de un 5% acá pero bueno un concesionario puede tener repartido ahora si tengo el 50% acá es un problema porque tengo 50% acá 50% en terrorista tengo más de la mitad de la cartera acá abajo en clientes que son o poco rentables o deficitarios y esto ¿por qué lo menciono? porque muchas veces estamos perdiendo tiempo o invirtiendo tiempo en esta calidad de cliente y estamos descuidando a estos de acá arriba que son quizá lo que representan el 80% del margen de ganancia del concesionario vuelvo a repetir probablemente si yo hago este análisis y pongo los porcentajes o pongo el porcentaje en cuanto no a facturación sino a rentabilidad probablemente acá arriba tenga el 80% de la ganancia total acá un 25% teniendo el 50% de la facturación y acá tengo el menos 5% teniendo el 5% de la facturación estos clientes son los que no me quieren pagar el traslado del mecánico cuando tengo que mandar a reparar una máquina en el campo o aquellos que vienen y hacen problemas por cosas que no les corresponde y hasta que insisten hasta que traen abogado hasta que se llevan lo suyo y generan gastos generan pérdida no son muchos así que tampoco pongan más del 5% porque si no pero bueno tenemos que saber identificar estos clientes por eso insisto con el captar clientes de calidad y mantener clientes satisfechos clientes satisfechos por un lado de este lado pero a esto o sea por empezar a los rehenes tengo que llevarlos acá ¿cómo hago para llevarlos ahí? y tengo que hacer que estos clientes me asignen un puntaje menor a 7 mayor a 7 perdón mejor dicho mayor a 8 el que me asigne un puntaje de 7 bueno detectar qué es lo que está pasando por qué me asigno un puntaje bajo y por qué no sé qué empieza a explicar los problemas muchas veces la llamada telefónica hace que el cliente pase de rehena leal muchas veces un café invitado oportunamente en el concesionario hace que se logre esto yo sé que estamos excedidos en el horario en 5 minutos les pido unos minutitos más para completar la idea de lo que estamos tratando pero bueno acá hay una herramienta práctica que les puede llegar a servir para analizar qué calidad de cartera tenemos y después qué hacer a esto con los mercenarios qué tenemos que hacer empezar a exigirles que paguen el precio que corresponde obviamente tienen que empezar a percibir aunque este ya percibe porque si está 100% satisfecho tienen que empezar a ver que eso que se lleva de mal lo tiene que pagar y si no lo quiere pagar y bueno lamentablemente va a tener que comprar algo de menor calidad en otro lado pero yo voy a perder la venta bueno tengo que aprender a jugarme y a ver hasta dónde ahora no bajar tan rápido el precio así como lo hago con los leales porque los leales también pelean el precio no son estúpidos los leales pelean el precio pero como yo ya sé que ese cliente no se me va a ir entonces a ese no le bajo le bajo a otro que se me puede ir y en detrimento o en prejuicio de un cliente leal y mucho más de un rehén vamos avanzando un poquito más a meternos en el concepto este del servicio el servicio tiene básicamente tres conceptos como decía el servicio de base en un concesionario podríamos pensar es la compra del vehículo de la unidad de la cosechadora de la máquina vial otro concepto es de servicio es el de los periféricos servicios adicionales que están alrededor del servicio de base el servicio en una estación de servicio el servicio de base el combustible los periféricos son el minimarket el bar el baño los otros servicios el aire de las cubiertas entonces los periféricos podríamos decir son todos los otros servicios que el cliente puede consumir y producir y aquí viene el concepto el servicio a diferencia del tangible el intangible se produce y se consume simultáneamente y solamente cuando el cliente está presente es decir cuando se produce el servicio cuando el cliente está produciéndolo al servicio por eso es tan difícil de medir y de controlar porque no lo puedo controlar la calidad no la puedo controlar antes de que se produzca el servicio ahora vamos a ver que cosas si se pueden controlar entonces el servicio de base es el servicio principal por el cual el cliente vino la compra de un vehículo el asesoramiento y todo lo demás los servicios periféricos son la postventa bueno el mecánico metiendo mano en el auto el café puse hasta detalles así porque son bastante amplias la gama de servicios que puede ofrecer un concesionario los repuestos y el servicio global es un proceso de simplificación e integración mental que hace el cliente del concesionario sociedad anónima que representa para esto lo más parecido al posicionamiento que como impacta en la mente del cliente digamos que idea tiene del concesionario Rodolfo sociedad anónima esto es el servicio global el concepto global del servicio bien y en este sentido tengo que saber que el cliente puede ser que venga por el servicio de base pero quizá esto o otro sea lo que lo haga percibir cordialidad o le haga mejorar la percepción respecto de que no nos da lo mismo que el cliente compre o si compre o no compre bien cuáles son los elementos de este sistema y acá agrego este concepto el concepto servucción que es el concepto de el sistema de producción del servicio en la producción del servicio participan como dije recién en primer lugar el cliente el cliente que es el que produce y consume el servicio en el mismo momento en que se está produciendo y consumiendo con lo cual yo no puedo producir el servicio de asesoramiento antes de que esté el cliente a pesar que puse una clienta comprando bolsas ahí también compran auto las clientas y también tractores soporte físico esto también es un elemento del servicio es un componente del sistema de producción del servicio esto es el edificio las instalaciones el decorado a la disposición lo vidriado ahí tengo una foto ahí que traté de ponerla lejos para que no se vea la marca pero se puede percibir bueno por otro lado los muebles en el caso del taller mecánico la limpieza del taller lo vidriado lo visible lo transparente las computadoras que se ven todo el equipamiento que está el set de herramientas que tiene el servicio a campo por ejemplo eso entra por los ojos y eso forma parte del proceso es un elemento del sistema de servicción el personal de contacto puede ser el mecánico que está trabajando delante del cliente o el vendedor o el de administración o la telefonista fíjense el que atiende la venta de repuesto el cajero el cajero porque todo aquel que toca con el que tiene contacto el cliente el cliente va pasando por una serie de pasos a lo largo del proceso de producción del servicio y va produciendo el servicio con el vendedor después con el con la persona que le hace los papeles con el de administración con el de caja porque tiene que pagar una cosa con el de entrega con el de hace con todas esas personas todas esas personas son el personal de contacto y no solo esa gente la que tiene que estar bien sino también el soporte físico no tenemos que olvidarnos de ello bien otro elemento del sistema es el servicio mismo lo que se está produciendo lo que se está fabricando en ese momento es la resultante bueno de los elementos anteriores del cliente muchas veces aparece el cliente pero no hay soporte físico ni personal de contacto ejemplo el ejemplo en donde el cliente produce si hay soporte físico en el caso que voy a mencionar cuando el cliente por ejemplo en un home banking en el manejo de su cuenta bancaria ahí no hay ningún personal de contacto porque me manejo yo con mi computadora y la con la web del del website del banco o en un cajero automático también ahí entro yo no hay ninguna persona hay veces donde el servicio lo produce el cliente sin estar presente ningún individuo ninguna persona sin contacto después también forma parte el quinto elemento que es el sistema de la web las otras áreas administración marketing personal sistema que hacen que todo el resto funcione este es como la defensa y el medio campo y el personal de contacto y los que tienen que hacer los goles finalmente los demás clientes que muchas veces uno los ignora o no se da cuenta porque mientras un cliente está produciendo los otros están mirando están observando lo que está pasando y en base a lo que le pasa a su igual toman decisiones y perciben y en base a eso después toman una posición configuran este servicio global del que estábamos hablando antes incluso antes de que me han atendido soy potencial cliente y ya estoy ya estoy tomando ya estoy percibiendo porque ya estoy participando como cliente extra como un extra de la película estoy participando de ese proceso de servicción bien es un sistema y como todo sistema está constituido por elementos que son fácilmente identificables están unidos entre sí el proceso de producción funciona como digamos con todo este equipo hacia un objetivo concreto común por otro lado el sistema funciona tendiendo a un equilibrio tendiendo a una zona de comodidad a una zona de formalidad y esto lo aportan los procesos y las políticas cuanto mejores procesos y políticas y más modernos estén mejor va a funcionar ese sistema pero ojo que los clientes cambian los competidores cambian los mercados cambian todo cambia la tecnología cambia pero bueno todo cambio produce una modificación y en un elemento que produce una modificación en un elemento digamos desordena todo el resto con lo cual cada cambio que se produce en cualquier área del concesionario va a generar un movimiento hasta que se acomode todo de nuevo y esto lo tengo que tener claro porque si esto no lo manejo con claridad es probable que lo que percibe el cliente es si muy bien el vendedor muy muy bueno pero después resulta que esto pasa allá y esto pasa acá donde y como medir la calidad entonces acá tengo tres tres formas de medirla o donde mido tres opciones donde mido la calidad del servicio mido en el resultado al final con encuesta de satisfacción o mido el proceso de producción del servicio cuando está el cliente ahí fabricando el servicio o lo mido mido la calidad en este en los elementos del sistema los elementos del sistema se acuerdan el soporte físico el personal de contacto el sistema integral de la organización es decir donde mido bueno mi recomendación es medir la calidad en los en los tres elementos en los tres componentes en los elementos iniciales del sistema en lo que pongo en el input que pongo en el proceso o sea esto significa mejorar la capacitación del personal mejorar los recursos mejorar el soporte físico la calidad y la vistosidad y lo lindo que queden a la vista en el área de repuesto las góndolas exhibiendo repuestos el mostrador cosas limpias ordenadas por un lado también mido el proceso tengo que revisar los procesos por ejemplo el proceso de orden de reparación donde intervienen casi todos los sectores desde que entra la máquina en reparación porque hace falta repuesto hace falta gente que trabaje gente de administración ahí hay un montón de gente que participa bueno como es el proceso lo tengo definido por escrito al proceso de orden de reparación de una unidad de una cosechadora por ejemplo está identificado cómo es el proceso cómo se piden los repuestos cuándo hay que pedirlo porque también después aparecen los problemas digamos la gente de servicio dicen y demoramos con la reparación de esta unidad de un cliente porque repuesto no me entregue el repuesto entonces uno va a preguntarle al área de repuesto y te dicen y lo que pasa que esa máquina está ahí parada hace 20 días y me lo pidieron ayer al repuesto y pretenden que yo se lo dé ya y no lo tengo al repuesto porque me lo hubieran pedido hace 15 días yo hoy lo tenía al repuesto entonces empiezan a aparecer los problemas porque justamente no está bien definido ese proceso no está controlado el proceso finalmente también recomiendo hacer encuestas posterior pero que sirvan para algo muchas concesionarias hacen encuestas uno se queja dice lo que quiere decir y después no pasa nada nadie hace nada entonces para qué hacen la encuesta si después simplemente para medir y qué hacen con la medición se supone que el cliente una vez que le hacen una pregunta y manifiesta algo está esperando que le den una respuesta oficial de la empresa no la encuestadora que es una empleada que lo único que hace es llevar un formulario pero sí alguien de la empresa bien finalmente este concepto de y ya ahora con esto terminamos calidad 720 grados qué quiere decir esto dar dos vueltas una vuelta con los clientes externos qué quiere decir y otra vuelta con los clientes internos organizar reuniones con clientes preguntarle a los clientes que uno ve que a los clientes leales les encanta esto un desayuno de trabajo de una hora o una invitación a un almuerzo con un preámbulo de media hora de discutir estas cosas ¿por qué nos compran? ¿por qué no nos compran repuesto? ¿por qué nos compran las unidades y no nos compran la postventa el servicio? ¿dónde estamos fallando? ¿qué tenemos que mejorar? y entonces los clientes después ya sin más de un almuerzo con una copita de vino en ese momento los clientes empiezan a decir mira tenés que poner tal cosa tal otra agrandar el cartel poner más luz de noche no se ve poner el teléfono que alguien atienda 24 horas qué sé yo la idea que tienen los clientes por otro lado bueno identificar lo que los clientes están necesitando por otro lado trabajar con clientes internos con los empleados yo veo que la gente para colmo los concesionarios tienen tres negocios distintos en la misma empresa la venta para colmo en algunos casos la venta usada es su segundo negocio la venta de repuesto y el servicio de mantenimiento de las unidades el servicio postventa y el taller entonces hay que hacer cada tanto reuniones con las personas yo sé que por ahí empresas que tienen varias sucursales se les complica pero yo diría vamos a la segunda idea una reunión los lunes a la mañana para tratar temas de clientes pero donde esté la gente de venta repuesto servicio administración es decir y empezar con el ABC el ABC significa los clientes A son los clientes más importantes del concesionario entonces esos son los primeros de los que tenemos que hablar y fíjense que si uno habla de un cliente van a empezar a darse cuenta que todos en la concesionaria tienen información sobre ese cliente no me estoy refiriendo a grandes ciudades donde por ahí se nos pierde y para trabajar en esto obviamente tenemos que tener un CRM tema que ya hemos tratado en otra situación pero si en concesionarias de maquinaria agrícola de máquina vial donde los clientes no son tanta cantidad y hasta se conocen por nombres el punto uno dice iniciar un proceso de mejora continua o implementar un proceso de mejora pidiéndole al personal a las personas de todas las áreas que hagan un listado de todos los problemas internos que afectan su trabajo y la satisfacción del servicio al cliente y ahí vamos a tener una batería si cada uno trae 5, 6, 7, 10 problemas en un concesionario que hay 100 personas tenemos 2000 problemas 10 problemas por 100 1000 problemas muchos serán duplicados pero bueno lo simplificaremos y empezaremos a trabajar en un proceso para detectar todos los problemas internos y básicamente para mejorar la comunicación interna el trabajo en equipo para que se note que hay un equipo no un grupito de gente desparramada que cada uno hace lo que puede en lo suyo y que son buenos en lo suyo pero que no es un equipo realmente obtener el compromiso de la organización en este proceso de ser excelente en el servicio al cliente bien con esto queridos amigos ya hemos terminado la disertación he querido transmitir algunas ideas respecto de cómo mejorar el servicio al cliente evidentemente no se agota el tema simplemente incoar algunas ideas básicas van a poder volver a ver este video en unos días cuando Sebastián lo suba a la web van a poder bajar las diapositivas también así que por ahora me quedo a los que se puedan quedar unos minutos si es que hay algunas preguntas para ver si podemos responder alguna muchas gracias por estar ahí nuevamente si nos se van a y se van a y se van a De todos modos, vas a poder volver a ver esta exposición o incluso bajarte las diapositivas. En unos días ya Sebastián va a poner eso en internet. Bueno, voy a leer desde el principio a ver lo que me están diciendo. Bueno, por lo que se vio el video está muy bueno y explica muy bien y creo que el tipo de cliente debemos fomentar. El video me imagino de fans no clientes que lo pueden buscar en YouTube. Al final del seminario podrían enviarnos la presentación a nuestro correo. Ya les comenté que se puede bajar del sitio de Autológica. Ya volvimos sobre la... Saludos a Alfredo Maclimon, al director de Autológica. Se les serán dados. Muchas gracias. Gracias. Acá están comentando algo que no es para mí. Que no nos olvidemos de Links Computing en Colombia. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, estoy repitiendo las cosas que dicen. Muy buena la presentación. Muy claro. Buenos conceptos. Noelia, ya te contestamos. Bueno, Julio, muchas gracias de nuevo. Bueno, Francisco, Jorge, Oscar. Muchas gracias a todos por los comentarios que están haciendo. Bueno, acá se cortó internet, me dice Francisco. Pero bueno, ya sabés que lo ves de nuevo después en unos días por internet. María Sol también dice que lamentablemente se perdió una parte por un problema de internet. Pero también dice excelente el curso. Ya lo vas a poder volver a ver, María Sol. Muchas gracias por tu interés. Mina Corosu, perdón. Mina Corosu siempre pone lo mismo. Dice que los cursos son siempre interesantes. Muchas gracias, Mina, por el comentario. Y gracias por estar ahí. El estar ahí presente o, digamos, acudir a este tipo de herramienta es una demostración de humildad muy grande. Y es muy necesario para el proceso de mejora, ¿no? Esto también me gustaría decirlo. Reconozco en ustedes, no solo el pensar que pueda yo o nosotros mostrarles algo distinto, algo nuevo. Ya es un halago para nosotros. Y una demostración de que realmente ustedes quieren esforzarse por ser profesional en esto. Esperamos nosotros haberlos ayudado un poco en ese camino. Gracias, Noelia. Gracias, Marco. Hugo también. María Sol me dice, se vuelve a repetir el curso. El curso va a estar subido en la web de Autológica, María Sol. En unos días ya va a estar subido. Por cualquier inquietud podés volver a comunicarte con Sebastián de Autológica. Y él te va a orientar por si no podés bajar la información. No sé quién puso eso. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Vamos cerrando y disculpen porque me he excedido nuevamente unos minutos. Quedamos a disposición de ustedes por cualquier consulta o inquietud que quieran enviarnos incluso por mail. Bueno, acá está Natalia de nuevo trabajando en la concesionaria y nos manda saludos también. Éxitos, Natalia, en la nueva concesionaria. Gracias a vos también, Oscar. Muchas gracias a todos y nos volveremos a ver si Dios quiere en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.